Yo soy Yuri Servín con muchas actividades culturales y deportivas que organiza para ustedes diferentes espacios de la Universidad Michoacana y con entradas totalmente gratuitas. Esta es la Agenda Nicolaita. Y si tu propósito de año nuevo es hacer ejercicio, martes y jueves a las 5 de la tarde puedes asistir a la activación física en las canchas anexas al auditorio de usos múltiples. Pero si te gusta el Zumba Full Body, los miércoles a las 7 de la tarde esperamos en el gimnasio de usos múltiples. Ahora nos vamos a una invitación que viene desde la unidad profesional del Balsas que se ubica en Huertamo, Michoacán. Y en conjunto con el ayuntamiento de ese municipio invita a participar a jóvenes de medio superior y superior a la primera caminata por la salud, el deporte y la prevención de las adicciones. La fecha es el 20 de enero a las 7 de la mañana saliendo de las esquinas de la secundaria número 1 y del IMSS Coplamar. Para mayores informes puedes ingresar a la página de Facebook de la unidad profesional del Balsas Huertamo. Ahora nos vamos a visitar el excomento de Tiripetío que se encuentra a unos minutos de nuestra ciudad y donde podrás recorrer sus pasillos llenos de historia y sus jardines. Además de visitar las exposiciones que se encuentran vigentes como Eraser, Erróneo de Chate Aguilera, la exposición colectiva Salón de Invierno, Cobre Repujado de Adalit Baena Ocampo y la exposición gráfica de Retrospectiva de Samuel Díaz Gaona. Los horarios de visita son de lunes a domingo de 9 a 2 y media de la tarde. Hasta aquí con las recomendaciones que le tengo en esta agenda a Nicolaita y les recuerdo seguirnos por nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok nos encuentras como TV Nicolaita. Yo soy Yuri Servín desde las instalaciones de TV Nicolaita. Nos ubicamos en el edificio M, Planta Alta de Ciudad Universitaria y tenemos una cita el próximo viernes con más recomendaciones aquí en la Agenda Nicolaita.